¡Para este verano! ¡Vamos a la playa con pintura roja! ¡Alejandro Salander y Mili! ¡Para este verano! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Aquí en la arena! ¡Yo te esperaré! ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? ¡Si te espero yo! ¡Aquí en la playa! ¡Aquí en la arena! ¡Yo te esperaré! Era no tú que cambiaste toda mi vida Dime dónde está aquel amor que contigo vino Mi mente guarda grabados días felices Que vivimos aquella tarde como dos niños ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Yo te esperaré ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vuelves? Si te espero yo Gracias por ver el video.